Siempre estaré vigilante. A muerte hay un aliado. Ha muerto un enemigo. Deja a los que salgan, no le metas el instructor. Bueno. Buena. No, no te tienes mucho. Cuidado. Buena, coño. Buena, buena, buena. Me he quedado sin mana en el momento de disfrutar cunearlo, tío. ¿Puedo usar una puti? Una galletita. No gasta, gasta vida. Que no, no... Que te está gastando vida y no... Uy. Siempre estaré vigilante. Venga, vamos y te compras las monedays. Sí. Yo me voy a comprar. Para pillar más dinero, es que si no es una pérdida. Sí. Tomaos un tiempo para reflexionar. Moneda antigua. ¿Puedo pillarme de todas maneras la...? Supuestamente tengo que hacerme de emblema, ¿no? De la ascensión, ¿no? ¿Cuál es? Pues la evolución de moneda antigua. Medallón del nómada se llama. No. Sí. No. Sí. Bueno, sí. El problema de la ascensión. Pero ese es ya el definitivo. ¿Lo puedes hacer ya? Sí. Bueno, casi. Bueno, pues esa, esa, bueno. Eso, mira. Ocho de... Eh. Voy a comprar... Una potis de vida. Bueno. Venga. Adiós. Pues eso, cada vez que yo mato, te da dinero. La verdad. Vale, ya sabiendo ahora cómo funciona, porque como han cambiado recientemente el juego, pues... Eso no estaba alto. Sí. No, no, no. Lo han cambiado, pues. Sí. Todos estamos conectados. Vamos. Uno al lado. ¿Qué cambio os traerá el viento? ¿Ves cómo te da? Sí, sí. Mola, mola un montón. Y a mí también me da más. A mí en vez de dar medias me dan 15. Le haré un millar de vidas. Ustedes están en 200. ¡No! ¡Mira! ¡Uh! ¡Ay! ¡Lo mucho a la revés! ¡Queda! ¡Miluzgato la tempesta! ¡Ten cuidado! Eso tiene hace pedazas. Sí, ahí. Uff, casi te quito también el otro, tío. Da igual, da igual, es que con Tristana a los primeros laver es difícil de farme. No. Era para llegar un poquito antes. Si, no, no, uff, mira que da gusto, eh. Tengo manada, controlala, por si vienen. Si, si, no, no tengo, no tengo. No, no, no. Cuidado, cuidado, vete, vete. Vete, 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 vete. Ya he sentido esta corrupción antes. Cuando tenga instinto... bueno. Bueno, bueno. Es lo único que tenía, no, justo para echarle el muro. Ha muerto un enemigo. Renaceré. No, ah, vale, te has pillado las botas antes. Ha muerto un aliado. Y valen más baratas las botas, ¿no? Esa. Que no se contraban. No es caos, no es caos. Vamos, Lio. No es caos. El medio no está, así que ten cuidado que igual está... Ah, no, si, ya está la del medio. ¿Tienen cungle ellos? Si, pero no ha venido todavía. Ya he sentido esta corrupción. No, ni el nuestro tampoco. Si te separan, no te gusta el oro. No llega, ¿no? No. No. No, bicho de oro. Hay un significado en cada copo de nieve. Elevémonos. No. Vaya, por Dios. Mira que me he dado cuenta. Me he dado cuenta, pero no me ha dado tiempo. No, creo que un tío. No, creo que un tío. No, creo que un tío. Vamo, vamo, vamo. Ay. Iba a saltar, pero es que me daba la torre. Ya, es bueno. Y la vida transcurre con rapidez. Tui. Cuidado, cuidado, cuidado. Tienes cuatro. Vente, 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 vente. Salta. Ha saltado ya. No, ¿sabes qué ha pasado? Que me han silenciado. Me ha destuneado el que... El jungla. Bueno, no hemos llevado uno. No. Eso sí. Nos han dicho un SS y que... Ay. Se han puesto la mano en los cones, eso también. Mira si son manos que tienen que venir jugar a matarnos. Bueno, eso también. Ah, que dice que tenía su torreta poseada. Claro. ¿Y qué me estás contando? Somos cinco vuelos y somos dos contra los cuatro. Los dos nuestros, el jungla y el midi. Bueno, yo tampoco. Vamos, vamos a cortar mira a la del medio. Le echamos una mano. Que os traerá el viento. Vale. Va a estar, pero... Tengo la niña. Viejo, yo llego antes. Claro, yo también puedo hacer eso cada día. Anivia. Anivia cuando... Cuando sueña, vuela. De verdad que tendría que volar, coño. Este piñetero pájaro. Renacé. Eso tengo. Guardi. Vamos a esperar aquí. No. No te vayas. Vamos a tirar. Nada. No te vayas. Si se tira, te uneo. Me cago. Mierda. Mami. Me la llevao. Uy, 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 uy. Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Vete. El viento invernal Me voy a hablar así, yo me voy a hablar así, por favor Comprate eso que te he dicho ¿El qué? ¿El qué? Sí Que eso desnota velocidad a los dos cuando lo activan Y un significado en cada copo de ellos Lo activa y corremos un puño Tu torreta ha sido destruida ¿La bolita que me acabo de pillar ahora? Mira, espérate que este al lado tuyo Venga activalo ¿Qué cambios traerá el viento? Un poco dura Eso es para escapar Para escapar cuando 60 segundos de recarga 3 segundos de velocidad Sueños con tiempos pasados No parece mucho Pero hombre, te están persiguiendo Te apretan eso y... Vas a pillar los cojones Nos han tirado al final la torre a la tonta No soy Bueno, nosotros casi tiramos a la del medio Me parece muy bien esos cambios Los que lo han hecho para que el Shubo pueda ganar dinero Sí, no está hereditado Está la golpeado, Dios Que bien, eh. Vamos a matar a Eti Va, 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 va Tenemos que pillar a la del medio A ver si la... la estuneo y la no a esta Tengo una muerte segura aquí, joder, no me lo esperaba, los dos ahí, los muy maricones. Venga, a coger, me cago en la Virgen, aún se escapaba. No me esperaba esos dos hijos de puta ahí. Tu equipo ha destruido una torreta. Tomaos un tiempo para reflexionar un enemigo. Mira este, mira este. ¿Lo ves? ¿Lo estoy marcando? Este es que me va a hacer uno contra uno. No tengo mano. Report Robert por hijo puta. Ha muerto un arma. Daré un millar de vidas por asesinato doble. Ha usado, Fla. Madre mía, mira, 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 lo están destrozando ahí, eh. Mejor no vayas. Hombre. Vámonos para base. Por lo menos. Pero, es que se te lo van a atacar. Ya sabes, tiene hecho de correr. Algo antiguo se revuelve. Voy a comprar un wall. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Mis teclas. Yo y mis teclas donde he puesto el wall. Vaya, vaya, vaya. Tanta velocidad que no he controlado. Venga, vamos Me estás tanqueando Sí, la torre Es que te está pegando la torre Ya, ya, bueno Mira, te ha valido de algo, ¿no? Por lo menos No, me le has tanqueado toda la torre Pues claro que me ha valido de algo Por eso Pero es que has tenido la mala suerte de que el huevo ha caído Donde le he pegado a las dos Ya, ya, ya Pero bueno, mira Ya ha valido la pena Para que no muriera nadie más Pues ya no, vale Soy el tú por coño, ¿no? Vamos, vamos, vamos ¿Qué te está ganando? Yo lo he salvado Yo lo he salvado Cuidado Esa tía es que mete Aunque esté muriendo ella Además va 9-3 Vaya que va bien No soy la primera Ni la última Esa tía es que la torneada le apara la ulti Esa tía es que la torneada le apara la ulti No, no, no Una Q si puede Tu dos Tu dos El que le corre Usalo Lo había usado hace un momento, tío Es que lo tienes que usar en el momento justo Ya, es que lo usaba para acercarme rápido a vosotros Pero no he llegado Sí, sí Eso justo me ha pasado a mí antes Cuando jugué con Anivia Con Anivia supo Que quería llegar antes Me follaron Ellos están yendo juntos, ¿sabes? Es lo que está pasando ahora Y nosotros estamos llegando, pues, a cuenta gota Pensad más allá de vuestro ciclo vital Su torreta ha sido destruida Nada, ni puto caso Cuidado Es que estaba intentando llegar a Dragon Ya, pero, coño La gente Hay que están tirando a la torre, tío Cuidado, cuidado, cuidado No Oh Me ha matado a una, macho Bueno, no me ha matado a la otra Tenía que haber Hecho otra cosa Tenía que haber saltado por el murillo del Dragon Pues sí Bueno, pero, digo, me la cargo Si hubiera estado rápido Me lo hubiera cargado y hubiera saltado Pero es que me ha pegado la hostia En justo cuando la manan Ponte el War, ¿no? Vale, ponlo Que si no, no tiene gracia Bueno... Bueno muro ese Buena Una R para que vaya despacito Buena, como te lo marcas Como si te escapaba Eh, ahora Ayuda a ese Vigilante Oh, como te lo marcas con lo de tu? Lo de tu lo controlo bastante Otra cosa no, pero lo de tu Que cagun Ya es Love Rare, me ¡Vámonos! ¡Vámonos, que nos matan! Ese nos escapará de mi furia, de pajarito. Ahí, vos quedáis solos, que no tengo mana. ¿Pero cómo te he salvado, eh? ¿Qué dices? Mi ulti. Es que he tirado la ulti, tú has tirado lo de correr. ¿A que sí? Está molado, eh. En el momento oportuno. No soy la primera, ni la última. Venga, que voy en camino, si no sabes quién, pero le he quitao el blood. Están juntos los cabritos. Tú ya pegas, eh. Tienes 212 dp. Nada. Pero tampoco nos patan. 20 par... No, siendo support. Venga, que te pierdes tu estirboon y... Todos estamos conectados. Es que venía un por ahí, eh. En serio. Míralo, que lo ve. Mira, y se cree que no la vemos, eh. Es que encima se cree que no la vemos. Joder. ¡Ven a mirar, hijo de puta! ¡Me matan en el culo! ¡No! ¡No! Que de buena la han hecho, eh. Han hecho un diolete... Van, no. Han ido por mí, a saco, eh. No, no. A mí me han matado antes que a ti. Pues a mí, no. Pero es que a mí enseguida que me han pillado... Lo que han hecho es dejarme parado. Sin poder hacer nada. Toma ese. ¡Madre mía! No, no, no. Si van juntos. Como no... ¡Fabilemos! ¡Perdemos! Sí, sí. Yo no lo niego. ¡Fabilemos! ¡Fabilemos! Inhibidos por lo menos se lo llevan. Lo llorarlas tú. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si lo pillamos. ¿Te has usado algo de velocidad? Sí, justo ahora. Para pillarlo. Para que no nos rompieran el... Pero si lo usas... Si estás cerca de nosotros, solo lo usas tú. No, lo usas para este, para el que iba al lado mía. El osito parda este. ¡Oh, osito parda! Pero ya vamos a hacernos el bicharraco este. Que no, somos muy pequeños. Bueno. Yo pego ya. Sí, los otros podían tanquear. Pues márcalo. Más ahí y a ver si... Todos al medio, todos al medio. Todos al medio. Todos al medio, todos al medio. ¿Cuándo vas con ese flambre? A ver, si lo pillaba. Oye, oye, oye. A mí, a mí. Protección, protección. Bueno, voy intentando pillar este. ¿Dónde estás? Pues casi muerto. Si me te das cuenta. Coño, que no. Vete, vete, vete. ¡Es hora de correr! ¡Ja, ja, ja! Chau de puta, la otra también lo tiene. ¿A mí? Sí, pero ese no. Eso no lo tienen ellos. En el que he incorporado, ¿no? Ni el muro tampoco. Ya no tienen mano ahora, ¿no? ¡No, ni gota! Bueno, bueno. Para un clavo. Tengo para un clavo. ¡Elevémonos! ¡No, no, no! Esa era la última mana que tenía. Claro, por lo menos no lo ha escapado. Sí, estaré vigilante. Esta botella te la tienes que comprar. Son la polla. Está la nuestra reñía, ¿eh? Estoy 28, 26. Pero no tiene nada de carry. No tiene nada distancia. No tiene nada distancia. Esa es la diferencia. La pregunta es, ¿no me revientarán a mí? No, sí, yo voy también. Está escondido, está escondido. ¡Nul! ¡Pamí, pamí! ¡No, no, no! Sí, ellos también matan, también te dan. Sí, sí, les había dado cuenta antes. Estos están escondidos en algún lado, ya verás. No, están arriba, ¿no? Sí, no, pero... Tiene... Solo he visto dos. Entonces, los otros tres tienen que estar... Por algún lado, cabrón. Lo del guard, ¿puedes poner tu guard, no? Tienes todavía tu guard, DSD-4. Lo acabo de poner. Ahí abajo. Ah. Ahora, a ver. A ver si se lo han hecho. Uy. Esta sí, esta sí que cae. Y antes que yo. Va por mí, ¿eh? La guarrona. No, ha tirado la ulti y tú estabas ahí comiéndotelo todo. No, hombre. Yo hombre no tengo. Hostia, cómo ha salido ese, ¿eh? Uff. Hay como tan defendido, ¿verdad? Tío, este tío nos protege bastante bien. ¡Mío! ¡Toma ya! ¡Chúpate esa! Bueno. Me lo he cargado yo. Ya, bueno, pero... ¿Quién ha puesto el muro, chavalote? Jeje. Buena, buena. Buena, buena, buena. ¡Uy! ¡Que me merienda! ¡Que me merienda! ¡Han merendado! ¡Han merendado pollito! ¡Mera, güey! ¿Tú verás? Algo. Atento. Sí, sí. Ya se supone ya. Pero, ¿sabes por qué? Porque es que estaba reidentizado. Ya te he visto. Está todo grabado. Este esardı. Me Half of. ¿Qué es? Muchas gracias por verte. ¿No puedes? No puedes estar grabando. De risa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, soy buenísimo. Se puede pillar un ward. Ya, pero no... ¿Para qué? Tengo... Tengo el gratuito. Tengo el gratuito. Decían que esto era para que lo supo. No fue tan acentista, ¿sabes? Y tú daré todo lo que dices. Y bueno, ya. Se supone que tenemos el ward gratis, ¿no? Sí. Un poco lo usan, creo, ¿eh? Y aun siendo gratis, lo usan. Bueno, es muy malo. Y lo puede evolucionar. Coloca un guardián invisible que revela la zona circundante de 180. Coloca un guardián invisible que revela la zona circundante de la unidad invisible. Oye, mirad que están en el varón, ¿eh? Toma un señor para reflexionar. Están apoyados. Ahora seguro que tienen varón ya. ¿Seguro? No, no está. No. 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 No está. No. No. No lo han esperado. Lo he intentado parar ahí con un poco de fuerza, pero no. No lo quitan. No. Vaya, no. Vaya, no. ¿Quién se lo ha llevado? Ahí se ve, ¿no? Lanzado, 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 lanzado Un 4-play Un 4-play Un 4-play ¿Dónde está mi penta? Esta, esta Cabrones Han matado al Rengar antes que yo El viento invernal me guía Que dice, hombre Este cambio nos traerá el viento Que coño dices Un saludo de corre Un saludo de corre ¿Quién se lo ha grabado? Me ha visto... ¿La ha grabado? No sé, tú verás El Quadrup, le digo Cuando habéis matado al jefe, ¿no? Sí, sí, todo eso Eh, no muera No mueras Anivia Espera, ¿dónde está? Se lo ha perdido Mira, Kiri, por aquí Ha usado otra Oye, mejor que vengáis Os repleguéis para la base Yo se lo digo Yo se lo digo ¿A base? Sí, bueno, tú pa' Pa' recargar manada, ¿no? Sí, bueno, pero pa' qué Ha muerto un enemigo Sueño con tiempos casados Vamos a probar lo que quieras No, no, ya estoy en base Ya estoy full Ya he sentido esta corrupción antes Nacho, tienen guard y no lo ponen Pa' que Mira, yo lo voy a poner aquí Todos estamos conectados Y aquí está Sí, cúralo Cúralo que le va a hacer falta Es que le da velocidad Ya, ya, no, pero por eso digo Cúralo que le va a hacer falta No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No he podido hacer nada por si No, yo, pero si es que el resto Se va a la toma por culo Anda que Anda que Anda que Vaya que hijo de mierda Vaya que hijo de mierda Bueno, a su puta ola No, no, no Sí, sí, yo no te voy a decir Y me estaba así Y Está todo grabado Coño me he salvado Hay que ver, mira, mira, mira Que cojones, dale a la puñetela a la torre Olvidad de ellos No, no, mueren todos, mira Mira, si es que son inútiles Y el otro ha siendo un pato Mira, en serio Que inútiles Lo está jodiendo El inhibidor de arriba, eh? Si llego Algo antiguo se revuelve He intentado salvar con la ulti Pero... El resto estaba tomándome los huevos Se ciegan Es inútiles Esto es lo que pasa Por jugar con... No tienen ni puta idea de Si están cuerdas o no No soy la primera Ni la última No soy la primera Con el foco que me están haciendo Me está costando un trabajo Vivi Tremendo Porque tengo el salto Que si no? Que era... Que era Blue? Yo tengo el... El Daya Que era el suyo? Nuestro? Si, estaré vigilante Pero va a quitar este Un cojón Un cojón Bueno Que? Que? Que me está llaman Yo se como... Ahora es cuando perdimos la partida Jajaja Suene con tiempos pasados Vamos que voy a cenar Vamos que voy a cenar Vale, otra vez está este tío aquí abajo Vaya Destrocación enemigo Asesinato doble enemigo Asesinato doble enemigo Dominador Vaya, ahora como defiendo yo Sobre los tíos Porque no me habéis esperado Bueno, a mi... A mi que me lo... Me lo cuenta... Ha muerto un aliado Ahora con ellos Un saludo 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 ¡Oh! ¡Me he quitado esto! ¡Que no me vale para nada la verdad! ¿El qué? ¡Eso! Tío pero era para recuperarme la vida, cabrón. Pues será porque tienes pocos minions ahí delante. ¿Y este bicho qué? O sea, el lobo, ¿cómo estás? Sí, pero era para recuperarme la vida, cabrón. ¡Varón! Pongo Val en Varón. ¿Qué haré si no, no? Si lo ordena su majestad... Ya, tranquilo. Tu equipo ha destruido una torreta. No soy la primera. Llego. Cuidado aquí. Sí. Tengo parado, tengo parado, tengo parado. Tengo parado, tengo parado. Me están haciendo... Bien. ¡No! ¡Maldito! 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 Bueno, no da tiempo. ¡Ah! Le da un poquito de tiempo al otro. A mí que lo cargue... No. No, no te tires, no te tires, por Dios. A ver. Bueno. Ya tengo todos los objetos comprado. ¡Ey! 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 ¡Me ha visto! ¡Nadí! ¡Ey! Ya he sentido esta corrupción antes. Vamos arriba tu y yo, vamos al top, que hay uno allí empujándole. Si, pero aquí hay uno, abajo no hay. Chivas, esos tenéis los guardas que los pongáis. ¿Qué cambios traerá el viento? Tu inhibidor se regenerará pronto. Esperadme. ¿A dónde vas? Ahí va. Mira, 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 mira. Uy, como entran en matorra. Joder. No sé cuál, esperadme. Pero no te puedes ir solo. No me puedo. No me digas que no se lo han cargado. No me digas que no se lo han cargado. No me voy a ir, no me voy a ir. Vamos a ir abajo, a la base. El que está dentro de 20 segundos no está. Hay un significado en cada copo de mí. Esto se define en una buena teamfight, si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos. Vaya que chino. Más allá de vuestro ciclo, Peter. No, no, me revienta un huevo, chino. No, 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 no. No, 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 no.